Hay del noble peregrino que se para a meditar después del largo camino En el horror de llegar al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Cuando el jilguero no puede cantar Cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Hay del noble peregrino que se para a meditar Después del largo camino en el horror de llegar al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Cuando el jilguero no puede cantar Cuando de nada nos sirve rezar Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminantes no hay camino, se hace camino al andar Caminando hacia Santiago se hace camino a la mar. Caminando hacia Santiago. 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 Olvidare alegrías Y hermosas melodías De las noches de quimeras Los momentos consagrados Y recuerdos hoy pasados Que felices encantaron Mi corazón Olvidare esta pena Triste pena de mi alma En los días de otoño Caminando, caminando Por las sendas paseando Amor siempre cantando Por allá Con la lluvia con el sol Con la nieve y el iego Me voy Camino a caporalía Con la lluvia con el sol Con la nieve y el iego Me voy Camino por allá Sébastien López ¡Gracias! 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 ¡Beluxitaneo, belluxitaneo, toda la vida te voy a cantar! ¡Beluxitaneo, belluxitaneo, toda la vida te voy a cantar! Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah Ah, ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!